5. Los timadores no entienden de víctimas y cualquiera puede ser un blanco fácil para ellos. En este caso, ha sido Jesús Ortiz, el padre de la reina Leticia, quien ha sufrido un intento de estafa. Lo más curioso es que le ha llegado desde una mujer en su cama. No es la primera vez que Jesús Ortiz denuncia que ha intentado estafarle a través de Internet. Aviso a navegantes y policía, he recibido un correo simulando ser de Netflix que me pedía datos de tarjeta bancaria con la excusa de actualización de datos. Es phishing bastante bien hecho, advertía hace unas cuantas semanas a través de su cuenta de Twitter. En estos casos, los delincuentes se hacen pasar por una compañía o entidad en la que su víctima confía con la intención de recabar información privada como números de cuenta o códigos para operar mediante la banca online. Las autoridades llevan tiempo detrás de esta banda que se hace pasar por la plataforma de vídeo bajo demanda para robar a sus víctimas pero todavía no han conseguido dar con ellos. Por fortuna, el padre de Leticia no cayó en la trampa y quiso poner en aviso a todos los seguidores de su cuenta de Twitter. Recientemente, Jesús Ortiz ha vuelto a compartir con sus seguidores otro intento de estafa que hay, al parecer, le ha llegado desde una mujer que se encontraba en su cama. La crisis sanitaria por culpa del coronavirus está sacando lo mejor de muchas personas, pero, por desgracia, siempre hay algún desalmado que intenta aprovecharse de la situación. Es lo que ha denunciado Jesús Ortiz a través de su cuenta de Twitter, compartiendo con sus seguidores que ha sufrido un intento de estafa. Otro aviso de Timo, aunque este es tan burdo que no creo, pic nadie. Recibo un correo firmado por una tal Helen Benedict, que dice textualmente, traducción y sintaxis espantosas, pero lo pongo tal cual. Él escribo desde la cama de una clínica aquí en Nueva York, estoy en tratamiento médico debido a mi cáncer de corazón y mis médicos me han dicho que tengo 30 o 40 días para vivir en la tierra y después de ver lo que coronavirus está haciendo en la televisión en España, decidí hacer una donación de fondos a través de usted para salvar la vida de otras personas. Obviamente, buscan que contestemos, nos pedirán una cuenta para hacer el ingreso o alguna cantidad para alguna gestión administrativa y... Pillados, advertía el padre de Leticia. Cuando supimos que Leticia estaba saliendo con Felipe VI, su padre se presentó en Sociedad por Todo lo Alto, concediendo una entrevista en Salsa Rosa, un programa del corazón que entonces se emitía en el Primetime de Telecinco. Sin embargo, mucho ha cambiado su forma de desenvolverse con la prensa desde entonces y evita referirse a su hija o los asuntos de Palacio de forma pública. Aunque su relación con ella es estupenda, no quiere oír ni una sola pregunta que tenga que ver con ella. No le puedes preguntar nada sobre esto, porque sabes que no te va a contestar y que igual te suelta una bordería, apuntó a Jaleos un compañero de trabajo de Jesús Ortiz. El periodista se toma al pie de la letra la discreción que exigen desde Zarzuela, al igual que su exmujer Paloma Rocasolano, y el resto de familiares de Leticia. El periodista se toma al pie de la letra 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 de la letra. El periodista se toma al pie de la letra 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 de la